¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Soy vuestro amigo Manuel y hoy traigo un nuevo vídeo al canal que va a ser de... que voy a poner mi once de esta jornada 34 de la Liga Santander. Vamos a empezar. De portero, bueno va a ser un 4-3-3. Mi portero va a ser Ocampo. Sé que es un extremo izquierdo o derecho, pero para mí se hizo la parada de la jornada. Se puso de portero en el último minuto, que seleccionó su portero. La verdad que se hizo un parada a su equipo a los tres puntos. La tela derecho voy a poner es un nava del Sevilla, que está haciendo un temporadón. Lo pongo no por la asistencia que dio Ocampo, que fue muy buena recortando hacia adentro, poniendo un buen centro con la pierna mala. Sino por lo que le aporta este Sevilla y además también sacó... sacó una pelotada de los palos. Mi central derecho va a ser... Militao. Bueno, como decía, mi central derecho de esta jornada va a ser Militao, que jugó muy bien sustituyendo a Varane por lesión. Hizo un muy buen partido guardándole a la espalda a Sello Ramos y cortó muchos balones a Iñaki William, a balones largos, a la espalda de Ramos, cortó un montón de balones y gracias a eso el Madrid pudo sacar los tres puntos de San Mamé. Mi central izquierdo va a ser Joaquín Fernández del Valladolid, que empezó jugando de central y después pasó a medio centro. Cortó muchos balones y marcó el gol de la victoria del Valladolid, que le da tres puntos vitales y prácticamente tienen la salvación en el Valladolid virtualmente. La otra izquierda voy a poner a Jonathan Silva del Lagannes por cómo defendió y por qué básicamente marcó el gol que le dio la victoria del Lagannes y que el Lagannes sueña con él... sueña con la salvación que tiene a siete puntos. Mi tres medio centro van a ser uno de ellos, Coque, que hizo un partidazo contra el Mallorca. Se nota en el Atlético cuando está Coque, cuando no está y cuando está Coque... Coque para mí es como Messi para el Barça. Dio una asistencia, hizo un montón de balones, balones completados, posesión muy buena, en fin, que hizo un partidazo. Mi otro medio centro va a ser Sergio Canales, que está siendo el jugador más importante del Betis esta temporada a nivel de juego y a nivel de todo. Hizo un partidazo contra el Celta, dio la asistencia de Canales. Y luego, al Betis le aporta mucho la calidad de Canales. Mi otro medio centro va a ser Sergio Roberto, que hizo un muy buen partido también contra el Villarreal con esas conducciones que hace él y esos cambios de ritmo cuando tiene el balón. Y ahí medio centro, Sergio Roberto es mucho mejor que el lateral derecho, como lo ponía anteriormente. Bueno, de delantero voy a poner a Antoine Griezmann, que fue el mejor del partido. Hizo el mejor partido de este año para él, por gracias a que en septiembre por fin se dio cuenta de donde tenía que poner a Griezmann, que es de acompañando a un nueve. Marcó un golazo, estuvo a punto de marcar otro, en fin, que hizo un partidazo y ayudó al Barça a ganar el partido. Bueno, el otro jugador va a ser, el otro delantero va a ser Carlos Fernández de Granada, que está haciendo un temporadón que no es Granada. Yo ya un montón de goles, le hizo mucho daño a Valencia, con sus duelos en el suelo ganados, provocó un penalti que al final marcó, estuvo a punto de marcar otro gol. Carlos Fernández, este, aporta mucho a Granada y la vez que viene seguramente se creen en Sevilla. Bueno, y finalmente, voy a poner al mejor jugador del mundo, que ya digo yo que lo sabréis todo. Que es Messi, dio dos asistencias, dio un balón a la escuadra, aporta. Messi es el mejor del mundo, y al Barça si tiene el mejor del mundo, sumando la calidad de los demás jugadores, es una pasada ver a Messi jugado. Y en fin, un poco más, que hay que comentar, este es mi once, voy a repetirlo. En portería Ocampo, defensa de cuatro con Jesús Nava, Militao, Joaquín y Jonathan Silva. Medio Centro, Coque, Canales y... Coque, Canales y... Y... Ya, ese es Giroberto, perdón, perdón, se me ha ido con... Sergio y Roberto, Canales y Medio Centro. Ustedes de arriba, Griezmann, Carlos Fernández y Messi con Libertad. Bueno, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado. Darle apoyo a este canal y... 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 Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.